Saludamos a Bertoni. Daniel, ¿cómo estás? Y bueno, buenas tardes. Acá estamos, estamos golpeados porque se fue una gran persona. Con nosotros tuvimos verdaderamente la suerte de convivir con él y saber lo que era César como persona, como técnico y verdaderamente tuvimos el privilegio de convivir con él y mucha gente por ahí se lo perdió, pero es así, todos los jugadores que tuvo César siempre, la mayoría lo quiso mucho y eran por ahí de otras ideas o estaban con otros técnicos pero yo creo que hay que respetar tanto a Menotti, a Villar, a Escalonia a Basile, a todos. Creo que todos han hecho mucho por el fútbol argentino, ¿no? ¿Cuándo lo conociste al flaco, Daniel? En la primera hora primero jugábamos en contra contra Huracán cuando él agarra Huracán era muy joven y yo estaba en Quilmes y era Joseman que René era un crack y un amigo de la vida que también ahora se encontrará con el flaco como Maradona como el Negro Galván como Leo Luque verdaderamente me quiso llevar de Quilmes a Huracán estaba conformando un equipo para el año 73 y bueno como yo jugaba con el Bocha con Kempes en la selección Bocha habló por Kempes y por mí en Independiente y yo soy Independiente y estaba jugando en Quilmes que fue mi primer amor y me llevó a Independiente si no iba a ir era Hoxman o yo o yo o Hoxman y ahí lo conocí y después me citó en el 74 el primer partido y no lo pude jugar en la cancha de River porque nosotros estábamos en la Copa Libertadora de América y después me tuvo un poco en el freezer porque yo no quise ir a Toulon y jugué para Independiente donde fui campeón de América y la selección esa fue campeona me parece invista allá en Toulon ¿no? donde estaba Pasarela Gallego Valdán había un montón de jugadores que después llegaron a jugar en selección todos jugadores de elite la mayoría ya que vamos a saludar al Conejo Tarantini también hoy cuando hablábamos con Ubito Balazone de charlar con gente de esta selección de haber conocido a Menotti si lo habrá defendido el Conejo también Conejo ¿cómo va? ¿cómo estás? todo bien hola Dani ¿cómo andas? ¿qué haces Conejo? con el Conejo comenzamos los dos a jugar en la selección de pibes seguimos el mismo camino verdaderamente una gran relación con el Conejo y bueno y con César también porque tuvimos otros técnicos también pero con César comenzamos los dos juntos también en el 74 y en el 74 antes del 74 después que nos limpiaron para ir a Alemania sí bueno pero ya había pasado eso y comenzamos otra nueva etapa con César pará, pará, pará no, escúchame Daniel vos sos demasiado bueno el Conejo le gusta ir con los tapones de punta ¿cómo es eso? ¿sabes cómo lo rompieron? ¿cómo? pero escuchá, escuchá ¿sabes las patadas que le dices? Quilombero te dice Quilombero te dice escuchame una cosa contame ¿por qué lo limpiaron de Alemania? ah, éramos porque éramos pendejos éramos titulares en el equipo éramos titulares sí ¿te acordás? sí y después ¿sabes quién le volvió? ¿no lo dieron? sí, pero ¿sabes por qué fue? yo te voy a explicar porque no sé bien la historia y Conejo la debes saber también a nosotros éramos inamovibles nos citó Cap y el grupo de Cap a la AFA nos dijo que éramos 15 jugadores inamovibles que íbamos al Mundial y en el último partido perdimos me parece no sé si perdimos en Rosario después fuimos a Santiago del Estero ahí nos dijeron que no viajábamos y la lista se hizo en un restaurante de ahí de Constitución muy conocidos que jugaba por la raya jugaban por la raya ¿viste? nos limpiaron ahí Conejo íbamos a comer nosotros ahí también es verdad así es es verdad ¿viste? así es pero llegó pero llegó Menotti y los dos terminaron siendo determinantes para Flaco tanto vos Conejo como Daniel yo más que él yo más que él ¿cómo Conejo? ¿cómo te está mojando así la oreja Daniel? no no ¿cuántos goles hizo él? en el Mundial ninguno no no en la cancha de Central ¿te acordás Conejo que fuimos y la gente fue a transmitir un partido con el Conejo un Central Nules y la gente lo miró al Conejo en la cabina y le señalaba el arco donde hizo el gol es fuerte eso es fuerte para vos eso es buenísimo se acordaban tres tipos nada más Conejo le preguntaba a Daniel recién ¿cómo fue tu primera vez cuando lo conociste al Flaco? al Flaco yo lo conocí con un partido Huracán Boca del 73 Boca fue el único equipo que le ganó los dos partidos de Huracán en ese campeonato y yo y yo tuve lo estaba marcando Loco Houson no sé cómo fue y le decía que Loco no se acuerda porque le di un baile para el otro lado andá para para a ver cómo formaba ese equipo a ver Tiburón cómo formaba el equipo dale bueno el equipo no lo tengo todo presente si lo que recuerdo Marcelo es que todos los equipos perdieron contra Huracán menos eso Boca que le ganó los dos partidos lo que dice él era el equipo de Rogelio Domínguez exactamente señor muy bien muy bien informado te diste cancha no entiende yo te voy a decir una cosa no entiende nada porque nosotros en la Copa Libertadores le faltamos en la cancha de Huracán y le ganamos 3 a 0 en una Avellaneda y lo dejamos afuera de la Copa y fuimos a la final nosotros pero vos estás hablando de campeonato vos estás hablando de la Copa Libertadores sabía que estaba este me quedaba me quedaba en mi casa pero con eso te pido por favor esto fue pero no no pero te explico algo la Copa Libertadores de la América que habla el señor fue en el 74 porque en el 73 es lo que pero acá si uno no pudo haber jugado la Copa Libertadores punto conejo me parece para mí punto para el conejo escúchame no se acuerda conejo no se acuerda escúchame conejo bueno pará y ahí lo conociste al flaco ahí conociste al flaco te enamoró a primera vista me encantó era un tipo muy bohemio era un tipo que te te hablaba de frente eso Daniel también te lo va a confirmar acabé de que tenías un problema si vos querías hablar hablar con él vos te sentabas siempre tenía tiempo para para darle él él y Pizarotti eran en ese sentido eran muy 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 viste compas de los jugadores cada vez que podías hablar o arreglar algo no tenías ningún problema aparte iba de frente en ningún momento era de los tipos que viste que decían algo y se escondían el flaco y el cuerpo técnico del que tuvo siempre se manejó de esa manera o sea enseñaba adentro y afuera de la cancha yo creo que para mí me dejó muchísimo muchísimas muchísimas cosas muy importantes durante todos los tiempos que yo jugué con la selección y con él y la verdad que sí adentro y afuera de la cancha era importante y qué bravo para como el flaco con una ideología muy fuerte el flaco Menotti con esa ideología por allí bien plantada de izquierda qué bien aisló a ese plantel del quilombo de la Argentina que tanto a mí me da mucha bronca porque para ustedes son para mí son los grandes campeones para mí fue fue la selección que empezó a enamorar a la gente el flaco lo que inculcó fue que el jugador que antes era un despelote de la selección que hoy se muriera de ganas como se mueren ahora en el 2022 pero a partir del flaco Menotti y ustedes empezó ese amor por la selección incondicional ¿no Conejo? la verdad que sí era antes como contamos con con Daniel que por ejemplo de 74 había jugadores que no querían venir o se les complicaba o estaban en equipo que estaban jugando afuera y una selección no era un plus era bueno tengo que ir a la selección pero yo creo que lo que hizo el flaco fue darle a los jugadores argentinos el valor real de la camiseta que íbamos a defender y en ese sentido el flaco siempre fue muy claro nosotros jugamos para la gente para ese que está pagando la entrada que no tiene para no sé si tiene para comer el fin de semana y está acá adentro hinchando por nosotros y disfrutando nosotros tenemos que disfrutar a esa gente que está ahí afuera eso es lo que inculcaba a todos los jugadores ¿Daniel? sí lo mismo que dice el conejo te enamorabas de cuando hablaba como cuando se acercaba la verdad que tenía una personalidad la bárbara te encontraba en cualquier lado de la concentración y yo lo miraba buenas tardes esa siempre un respeto mucho y te decía usted mejor que Rummenigge mañana va a ver cómo la rompes te hacía llegar al éxtasis ¿no? verdaderamente sabía cómo arrengar al grupo hablar y entrenaba muy bien también era muy táctico en el trabajo nosotros cada entrenamiento era muerte para ganarse más un lugar en la selección verdaderamente el que tuvo la suerte de estar con él lo disfrutamos lo disfrutamos y el que no lo pudo disfrutar o se metió en contra cualquier cosa se lo perdió verdaderamente lo perdió porque era un tipo muy explícito y hablaba muy bien y hablaba y llegaba a las personas y a nosotros que nos quería también nos llegaba y después estaba el que jugaba y el que no jugaba podía estar uno contento y otro es mal pero él sabía llevar el grupo a mí casi me echó en el Mundial 78 en un partido en Mar del Plata estábamos platicando y probando el campo de juego del estadio de Mar del Plata y yo era suplente y fui por la izquierda y cuando me salió Filiol le tiré la plata por arriba y estaba la gente que trabajaba en el estadio y me empezó a aplaudir y yo salí gritando el gol y me quería rajar y entonces me salvó Luque y pasarela que hablaron con él no César déjelo porque le agarraban también su personalidad y su momento como todo Conejo más allá de que al flaco se lo recuerda por haber cortado a Diego antes del Mundial vos me contabas siempre que Valencia los bailaba a todos que tenía una habilidad extraordinaria y que nadie cuestionó la convocatoria de Valencia no la Valencia lo queríamos matar lo de Valencia Daniel te lo va a confirmar después vos no sabías para qué lado arrancabas no sabías si era zurdo o derecho era una locura aparte te encarabas eran esos jugadores que no te amagaban te encaraban directamente Daniel lo hacía el negro Ortiz lo hacía eran jugadores que te agarraban mano a mano y te pintaban la cara eran jugadores que vos eras muy difícil de controlar encima no tenías a Locojó se mantenía a Luque pero el fraco en ese sentido siempre se caracterizó por buscar jugadores del nivel de de Daniel de René de Valencia pero Valencia era era no sabes si bailaba con la pelota lo que hacía era terrible escuchame Daniel cuánto atorrante en esa selección pero atorrante es lindo escuchame como dice él Valencia no sabía encaraba con las dos pies no sabía por afuera por adentro no sabía que iba a inventar estaba muy enamorado César fíjate que teníamos a Bochini también que encaraba para adelante teníamos a Díaz teníamos un montón Alonso teníamos un montón de diez en esa época tenía que decidir y después después un día que yo lo encontraba en Esmeralda y como se llama en Paraguay estaba en el bar y yo me sentaba siempre a tomar café con eco me iba para el centro le pregunté le hice un par de preguntas porque siempre le tuve respeto como le tuvimos todo y le pregunté porque había dejado a Maradona afuera me dio una explicación y bueno pero yo no estoy de acuerdo con lo que me dijo pensé yo cuando me fui él tenía su explicación y yo tenía el pensamiento distinto pero siempre con respeto viste hay que respetar si Daniel y al conejo si como lo trataba René era su debilidad René porque por ahí ustedes eran también atorrantes pero daba la sensación que René era el más atorrante como lo trataba era una debilidad por ahí hablarle no sé hacerle una caricia un min entenderlo alguna rebeldía de adolescente no René yo tuve cuatro meses y con René perdón perdón concentrado concentrado en la misma habitación me volvía loco René salía con cada cosa pero era súper querible aparte era un crack como jugador hablan de un montón de jugadores que vinieron después de todo sí muy bueno pero René fue un crack 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 que te cuente que te cuente estos dos lo que hacían cuando terminaban de comer que le hacían sanguchita especial a René y a él así que que no hablen a la madrugada como Bertoni como esta denuncia después de muchos años que hace el conejo Tarantini denunciando privilegios privilegios no no eran privilegios eran privilegios René no no cenaba mucho y a la noche tenía hambre y el cocinero le dejaba mayonesa jamón queso pancito galletas de esa época y René siempre iba al mismo árbol a buscarla y después me decía a mí comé no le digo comé y comía y se le caía la mayonesa por la boca y me dijo conejo ¿y sabía? el flaco sabía y se hacía el gil viste ahí tenía los dos delincuentes que se figuraban a la noche que era de un árbol a la concentración esos dos son pero pará y vos flaquito conejo pero vos bien flaquito y fíjate como le decían como le decís vos a Daniel chacha pero no pero pero Daniel siempre tuvo un cuerpo así nunca era aparte te encaraba y lo chocaba y parece que agarraba un colectivo de frente salvo cuando me abriste y acordate cuando me abriste en Florencia que te estamos dando una milonga 3 a 1 le ganábamos y después se nos fue Maradona y Ramón Díaz y Pasadena y vos todo pero me abriste y me abrió la rodilla no me rompiste la rodilla me dijiste disculpame me venía y me disculpame me decía delincuente ¿qué querés que te digan que te pedí a propósito? me mandaron me mandaron me mandaron a lastimarlo conejo ¿hacía mucho que no lo veías a César? el año pasado lo vi lo había visto estuve en el predio cuando estuve en el predio de la FA lo vi y hablamos un ratito y bien bueno ahora es triste todo lo que uno le trata de poner un poquito de humor a todo lo vivido pero la verdad que es muy triste viste de que un tipo que le dio tanto al fútbol se vaya ¿me entendés? yo creo que lo de lo de Catara como director de selecciones nacionales me parece que fue el mejor regalo que pudo haber recibido de parte de la asociación del fútbol argentino y del presidente yo creo que para mí eso fue muy lindo fue un reconocimiento maravilloso para para él lo que lo conocemos el fútbol era era su vida y como dijo él yo sueño tengo para dormir pero los sueños los quiero vivir hay que desarmar recordando esas cosas a Conejo era yo duermo porque tengo sueño y sueño porque quiero vivir o sea hay gente que es de esos tipos tengo 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 al titular al obvio y al otro como era hay hay gente que duerme porque tiene sueño yo duermo porque tengo sueño así es esto es lo que dijo que apuntadora tenés que apuntadora tengo tengo la jefa Conejo un beso dale un beso con él que lindo es escucharlo así y hablando de del flaco de Menotti que me parece Conejo y Daniel que el flaco fue el primero que trascendió ser solamente un técnico porque viste a veces hay técnicos que son maravillosos porque son técnicos dicen que el 8 juega por la derecha que el 5 por ahí pega una patada que el 9 cabecea y hace goles que el win tira centro pero el flaco no le dio la sensación que fue el primero que estaba más allá de una indicación táctica sí fue seleccionador y técnico a su vez ¿sabes por qué? porque él tenía todos los jugadores aquí el único que tenía afuera era Kempes y Bilardo también tuvo muchos jugadores acá y fue técnico también cambio escalón y lamentablemente tiene todos los jugadores la mayoría todos afuera que cuando viaja se encuentra con ellos y bueno y él también vive afuera lamentablemente él es un seleccionador y menos y Bilardo eran técnicos y seleccionadores y pasareles y vaciles también ya se les complicaba un poco a muchos porque tenían muchos jugadores afuera pero él pudo trabajar con nosotros cuatro meses antes del mundial ¿y cómo bancó a Escaloni? ah sí decime decime con eso te quería hacer una consulta Escaloni pero no que yo pienso yo pienso yo pienso que fue el técnico que menos buscó popularidad siempre puso a los jugadores adelante que él su trabajo era era darnos las herramientas para que nosotros dentro de la cancha podamos solucionar los problemas y fue fue el técnico que lo que demostró dentro de la cancha era lo que él era en la vida o sea sabía quién estaba por encima de él y qué es lo que tenía que hacer y nunca hubo un error o una disputa o un problema como dijo Daniel en un momento si tenía que encararte y decirte las cosas venía y te agarraba y te la decía no tenía ningún problema Daniel si tenés que definir con una frase con un concepto a Menotti ¿Menotti fue? para mí fue un maestro digamos del fútbol y un padre en la vida porque nosotros éramos pibes éramos con el Conejo Conejo tenía 22 y yo en 23 porque Conejo cumplía años después del mundial en diciembre como el tolo éramos pibes más chiquito era yo era más chiquito el más peloso digo el más chiquito no pero César para mí fue todo en el fútbol como fue Pastoriza también lo tengo que reconocer fueron dos técnicos que tenían muchos códigos personas que sabían tratar al grupo y después sabían llegar al jugador llegaba muy bien César la verdad que lo vamos a extrañar el fútbol lo va a extrañar me llamaron de Italia compañero de la Fiorentina de Sevilla me llamaron de periodista me llamaron de México de todos lados Menotti trascendió también más allá de la frontera verdaderamente el que no lo pudo tratar se lo perdió nosotros tuvimos el privilegio de poder estar tanto tiempo con él y disfrutarlo en las charlas también cuando después de que llegamos al fútbol teníamos en las comidas nos quedábamos hasta las 5 o 6 de la mañana charlando con él y escuchándolo era la biblia del fútbol sabés que creo que además tenía y les mando un beso a los dos viste que hoy pareciera que los los entrenadores o los maestros tienen que impostar algo que no son y hasta muchas veces hablar difícil y yo creo que el flaco tenía eso de barrio eso de maestro de hasta utilizar metáforas de la vida o de la música o del arte que mucho tenía que ver con el deporte que ustedes también jugaban el flaco era un pervierto el flaco te podía te podía sentar y te podías poner a hablar de política te podías poner a hablar de lo que sea que te iba a dar el concepto de lo que él creía que pasaba o que pensaba pero a nivel futbolístico era fue un fue un tipo que que siempre quiso que que el fútbol cuando vos ganabas más allá del resultado de tener la satisfacción de que vos hayas jugado bien y que la gente salga bien salga contenta de la cancha entonces había había conceptos que él no aceptaba y y te lo te lo decía eso no eso no quiere decir que no que nosotros ganábamos un partido y y por ejemplo el argentino ahora sí que empatamos eh cero a cero en Rosario no nos habló no nos habló durante un día de lo de lo que mal de las mal que hicimos las cosas se volvió loco terminó el partido no nos daba bola no nos habló hasta el otro día por lo mal que habíamos jugado yo les quiero agradecer de corazón Daniel por estar siempre a vos querido conejo porque un día te lo dije eh usanos a los periodistas en qué sentido que un día estaban luchando algo los muchachos del 78 qué unión la de los 78 ninguno quiere cantar solista qué unión la del 78 muchachos siempre juntos siempre van cuando hay para ahí 10 lugares van 10 se ponen de acuerdo se juntan qué cosa hermosa que nos dejaron del 78 y el orgullo y tantas otras cosas más también eh pero yo te quiero agradecer conejo porque un día te dije usame eh nosotros trabajamos en Radio La Red la Radio del Deporte y y si hay que empujar algo y y un día me llamaste y me dijeron mirá Marcelo salió esto la verdad nos vino bien hubo un tipo que nos reconoció y y nosotros lo hicimos visible y este tipo de cosas y vos no sos un tipo que que permanentemente aparezca en los medios así que te quiero agradecer con el corazón que para hablar del flaco Menotti hayas con Ubito conmigo eh hayas charlado un rato querido Conejo te agradezco mucho sabes que te quiero mucho y la verdad que siempre que puedo voy a estar al lado de ustedes no se preocupen abrazo querido Conejo no me abrazo a mí menos a separaciones tengo suspendido pero bueno ah lo tenés suspendido le levanto le levanto la multa y veo que pero pero que bien que bien que me hacías la segunda en el fútbol para todos ah vos le hacías la segunda no él a vos mirá para el otro lado y con respecto a ese que a mis ex compañeros que están del otro lado si Dani te quiero mucho sabes que nosotros arrancamos del torneo de can juntos desde los 14 años es verdad es verdad nos conocemos la familia todo y a Tulón no lo quisimos llevar a Tulón no lo quisimos llevar me borró el flaco y me puso el príncipe porque me quedé a jugar la copa Libertadores salí campeón de la copa y ustedes salieron campeón en Tulón pero me lo perdí podí haber sido campeón en alguna de los dos lados y bueno fui campeón en uno de los dos lados ¿qué voy a hacer? los dirigentes en ese momento me mandaron a hablar con el flaco no hablaron ellos ¿cómo pasa? ¿cómo pasaba? Daniel también gracias por todo gracias por estos momentos gracias por el 78 gracias por ser unidos gracias por ser buena gente y estar charlando ahora del querido y recordando al flaco Menotti abrazo a los dos no te agradezco gracias a ustedes quiero mandar un saludo a Conejo y a Adriana un abrazo a la mesa y que los quiero mucho y los aprecio los escucho siempre a ustedes y me gusta mucho el programa porque dicen muchas verdades y aparte quiero a través de César te vamos a extrañar y sabemos que el fútbol te debe tantas cosas un abrazo grande chicos chau Dani chau Conejo el privilegio a los chicos que dieron la vuelta en el 2022 con muchos hinchas de nuestras hijas de 11 de 12 yo les expliqué el fin de semana quién fue el flaco Menotti a mis hijas de 6 a mis hijas